¡Hola, hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si ustedes son nuevos por aquí, yo soy Gaby Lohr, pero si son parte de esta familia, les doy la bienvenida nuevamente. ¡Qué alegría tenerlos una vez más por acá! Chicos, el día de hoy, pues, como pueden ver, tenemos el primer libro, el primer análisis del libro del mes pasado, que fue el mes de mayo. Y como pudieron ya observar en el título del video, pues estaremos haciendo el análisis de este espectacular libro, The Catch Runner, o Cometas en el Cielo. The Catch Runner. Déjenme ver si es bien el nombre, está bien el nombre, porque siempre digo, ok, sí, es The Catch Runner. No sé por qué siempre quiero decir kites, The Catch. Ok, no, The Catch Runner. Como les decía, pues, este libro es espectacular, así que si estás interesada en este análisis, vamos a verlo. Pues, es una novela, como ya lo mencioné, existe ficción, la historia es ficción, sin embargo, esta ficción se encuentra localizada en un hecho histórico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a través de la lectura vamos a tener hechos reales, que evidentemente pasaron. Sin embargo, pues, la trama de los protagonistas, la historia de ellos, no es real, eso sí es ficción. ¿Qué es lo que narra esta novela? La historia, pues, relata la vida de dos niños, de dos amigos, ¿no? Y, pues, cómo la culpa, el sentimiento de culpa de uno de ellos, pues, hace que este haga hasta lo imposible, ¿no? Por liberarse de algo que pasó en mi historia que no les puedo contar, ¿no? Y, pues, el libro nos cuenta todas esas travesías, todas estas situaciones que se dan entre ambos amigos. Yo siento que ustedes van a disfrutar muchísimo de esa historia. Debo decir que al principio de la historia, esta no me enganchó demasiado, ¿saben? Como que al principio yo dije, o sea, quise dejar de leerlo, no les voy a mentir. Quise dejar de leerlo al principio, pero hubiera sido una decisión muy prematura. Pero no saben cuánto me alegro de no haberlo hecho porque me hubiera perdido de tremenda historia. Esa historia es increíble, chicos. Y seguí leyendo, incluso hubo una parte en el libro, una situación en particular que me hizo derramar lágrimas, me hizo llorar. Y créanme que yo creo que para que un libro logre eso tiene que ser muy bueno. Porque, pues, en una película es diferente, ¿no? En una película tú ves, todo está ahí plasmado. Pero acá el leer implica que tú mismo imagines todo, que tú mismo, pues, crees esas emociones. Y eso fue lo que pasó con este libro. Entonces, ¿qué les puedo decir? Fue un cúmulo de emociones. Hubo momentos en los que tenía coraje. En otros, sentí alivio. En otros, me daba más coraje. En otros, me daba indignación. En otro momento, quería estar allí en la historia. Entonces, sí fue, como les digo, un cúmulo de emociones. Muchas emociones hubo cuando leí este libro, Cometas en el cielo. Hablemos ahora de la época, ¿no? En qué, pues, en qué país, en qué lugar se desarrolla esta historia. Y Cometas en el cielo se desarrolla en Afganistán. En este país es en el que se da la trama. Y, como ustedes se imaginarán, la época en la que es contada la historia, pues, es de hace muchos años atrás. En la que hubo muchos problemas políticos. Bueno, creo que aún los hay. Pero se puede observar eso, ¿no? Muchos problemas políticos, caídas de gobiernos. Incluso estaba muy presente lo que es el régimen talibán, ¿no? Y, pues, eso se puede observar mucho en la historia. Una realidad muy cruda, ¿saben? Uno puede apreciar a través de este libro. ¿A quiénes les gustará este libro? Pues, como yo siempre les digo, depende mucho. ¿Saben? Alguna vez mencioné en un video que hay personas que de repente tienen ciertos rasgos que son muy característicos de ellos. Y nosotros jamás imaginaríamos que cierto libro les va a gustar. Y terminan gustándoles. Entonces, yo creo que a todos les puede gustar. Pero, si de repente te gusta el drama. Porque esa es una novela en la cual también se ve bastante drama. Y en la cual, además de un aprendizaje de vida, hay un aprendizaje histórico. Creo, pues, que este libro es para ti. El clímax de la historia. Muy bien. El clímax de la historia... Siento que está muy cerca el desenlace. Entrando al desenlace, hay varios hechos que sí te dejan, pues, muy a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Eleva tus opciones y no quieres dejar de leer. Quieres ya saber qué va a pasar al final. Entonces, siento yo que el clímax de esa historia está muy cerca al desenlace. ¿Qué valores pude encontrar en la historia? Aquí, pues, se dan valores... El principal es la búsqueda de la redención. Es decir, de liberarse de sentimientos de culpa. De poder, pues, dejar atrás aquello que ya pasó. Obviamente, a través de acciones buenas, ¿no? Creo que ese es el primer valor. Búsqueda de la redención. También hay amistad. Hay lealtad. Valentía. Honradez. Sin embargo, también hay muchos antivalores, lamentablemente. Hay mucha falsedad, mucho egoísmo, cobardía. Encontramos inhumanidad, abuso de poder también. Mucha, mucha corrupción. Entonces, esos son los valores y, lamentablemente, los antivalores que nos muestra esta novela. ¿Qué me dejó el libro? Puedo decir que este libro me enseñó el verdadero sentido de la amistad. Esa es una de las cosas. Aprendí mucho de la cultura afgana. ¿Saben? Debo decir eso. Me gustó mucho porque aprendí bastante y de una manera divertida porque disfruté del libro. Entonces, aprendí mucho de la cultura afgana. Me gustó bastante conocer, pues, su cultura, cómo vivían, sus costumbres. Me gustó muchísimo eso. Como les mencionaba, pues, el valor de la amistad también estuvo muy marcado en esta historia. Y también aprendí cómo, a veces, nuestras decisiones, con una decisión, por más pequeña que sea, o aquella decisión que es tomada en microsegundos, cómo esa decisión puede cambiar totalmente el rumbo de tu vida. ¿Qué pasó después de leer el libro? Es decir, yo cerré el libro y ¿qué pasó? Ok, a ver. Puedo decir que al cerrar el libro, al terminar de leerlo, sentí mucha tristeza, mucha nostalgia, mucha compasión. Sentí también mucho coraje cuando pensaba en lo que había pasado en la historia, mucho coraje, mucha frustración, impotencia. Como ya lo había mencionado, el libro, pues, recalca mucho la amistad y el valor de la redención. Y yo creo que en la amistad hubo mucho que aprender allí a través de ese texto. Siento que la amistad sí es muy bonita, pero pasa que a veces en una amistad el amigo solo es uno. Y ahí es cuando yo creo que a uno ya le toca decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra amistad porque si no, pues, nos pueden hacer daño. O nosotros mismos nos vamos a hacer daño manteniendo una amistad que al fin y al cuentas no es amistad. Porque como ya les dije, el amigo solo es uno. Y pues, algo así se ve en la historia. No les quiero contar, pero algo así se ve en la historia. Sin embargo, también está la parte, pues, del arrepentimiento. También está la parte de buscar liberarse de alguna culpa, de alguna acción que no fue muy buena. Y eso es lo que vemos en el libro. La historia, pues, contada a través de la persona que quiere liberarse de esa culpa. También aprendí que el perdón también es muy sano. También es muy necesario el perdón. El dejar atrás tal vez aquellas cosas negativas que no quisiéramos que hubieran pasado, pero a fin de cuentas pasaron. Pues también es importante dejarlo atrás para seguir con la vida, ¿no? Seguir con nuestra vida y vivir bien y en paz. Yo me podría aquí quedar hablando miles de cosas de este libro, pero yo creo que ustedes también lo lean. Un libro muy, muy bueno. Yo creo que este libro fue bestseller. No estoy segura. Creo que sí. Y a mí, por lo general, no me gusta leer muchos bestsellers, porque a veces no son tan buenos como dicen. Pero este sí es muy, muy bueno. Muy buen libro. Espectacular este libro. Yo creo que hay una película también. Pero les recomiendo que se lean el libro. Es un libro lleno de enseñanzas. Y, pues, nada, no les puedo decir más porque les estaría diciendo al final. Chicos, yo me despido. Les envío un beso enorme. No olviden suscribirse a mi canal por aquí. Si les gustó este video, este análisis de Cometas en el Cielo, denle un like a este video. Compártanlo también con sus amigos para que ellos también se animen y lean este libro. Y si ya lo leyeron, cuéntenme aquí en los comentarios qué tal les pareció. Y si no, pues cuéntenme si lo van a leer o no. Yo me despido. Espero les salga súper bien. Bye, bye.